Venezuela sigue sumida en el caos. Los saqueos en las tiendas se multiplican pese al toque de queda que rige a partir de las cinco de la tarde. Decenas de personas han sido detenidas. Desde el jueves por la tarde los venezolanos no tienen electricidad ni agua, los medios de transporte y los teléfonos móviles no funcionan y cada vez es más difícil encontrar comida. La angustia entre los afectados no para de crecer. El gobierno de Nicolás Maduro ha hecho un llamamiento a la calma y ha ordenado que estudiantes y funcionarios se queden en casa este lunes. El domingo, en el cuarto día del mayor apagón que ha sufrido Venezuela, los afectados mostraron su ira en pequeñas protestas. Señores, no crean en guerra económica, aquellos que todavía creen en eso. La guerra económica empezó en este país cuando empezaron a expropiar todas las empresas privadas y todos los beneficios que teníamos de tantos años atrás. ¡Libertad! ¡Libertad! La crisis en Venezuela tiene nombre y apellido y es Nicolás Maduro Moro, que ha sido un irresponsable durante más de cinco años que no ha querido resolver los problemas. Es momento de entender que la crisis humanitaria en Venezuela no es una crisis política, es una crisis social, es una crisis humana, es una crisis que están falleciendo los venezolanos porque no hay soluciones. El autoproclamado presidente interino Juan Guaidó ha denunciado la muerte de al menos 17 pacientes de hospitales y reclama al Parlamento que declare el estado de emergencia para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Guaidó achaca el mayor apagón de la historia de Venezuela a la falta de inversión y la mala gestión de la electricidad por parte del oficialismo. Caracas mantiene que el apagón se debe a un ciberataque de Estados Unidos.